Tan enamorada de mí, yo tan enamorado de ti, girl Pero me hicieron ver la foto Cuando te besaba con otro Ay, nena, cuánto yo te quería Yo te buscaba, yo te amaba Me recuerdo que si no tenía Cuánta vaina yo a ti te compraba Y ahora no, no quiero saber, no No confío en el amor No quiero saber, no Es que tengo en el corazón Corazón de vacaciones Y así está mi corazón Por culpa de los amores Es que tengo en el corazón Corazón de vacaciones Y así está mi corazón Por culpa de los amores Señorita Se acabaron los mensajes y las cartas de amor Ahora soy lo quien decide si comete un error No me importa si me ama No quiero una relación Quiero estar conmigo Quiero y si estoy sola mejor Nena Es que me gustas tú Con todo tu aroma y toda tu luz No voy a ilusionarme Ya no voy a enamorarme Ya no Es que tengo en el corazón Corazón de vacaciones Me lo dice tu mirada Y así está mi corazón Por culpa de los amores Tu boca no dice nada Es que tengo en el corazón Corazón de vacaciones Corazón de vacaciones Espero tu llamada Y así está mi corazón Por culpa de los amores Oye chica Dale caliente No sé tú pero yo Jaja Jaja Say what J P Mami J P Mami Es corazón De vacaciones Por culpas De los amores Gracias.